El MinSA entregó equipos de protección a trabajadores de salud nicaragüenses. La TTV que tenemos al fondo, pues que su trabajo prácticamente es en el terreno, pues igual a hamaca, capote, porque ellos andan en zonas incluso de fango, pues entonces tienen que estar protegidos, protector de oídos. Excelente, verdad, la preocupación, válida la preocupación, ya que para ejercer nuestras funciones debemos de andar equipadamente en totalidad, para así hacer nuestra labor lo mejor que podamos. Entre los medios entregados están lámparas de mano, mascarillas, lentes, guantes, mochilas, entre otros. Para Noticias 12, Luisa Centeno.